¡Un nuevo cambio de orientación al final del encuentro! ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. ¡Vuelven las tablas al marcador en los minutos finales del encuentro! ¡Una lección de juego combinativo! ¡La recibe! ¡Qué control del top! ¡Nueva suerte! ¡Una jugada preciosa, pero no han conseguido marcar! Bueno, esto es una pared de manual. Precioso ejemplo de juego combinativo. ¡Será la última jugada! ¡Mete el centro! ¡Pere! ¡Y de esta manera concluye el partido de hoy! ¡Terminaron empatados! ¡Nadie ha conseguido el gol que desequilibrara el partido! ¡Maldini! ¿Qué análisis podemos hacer de este encuentro? Para un equipo grande, un empate suele tener más un sabor de derrota. Pero en este caso me parece a mí que es todo lo contrario. Es que este resultado puede suponer un punto de inflexión para este equipo en cuanto a confianza y a creer en sus posibilidades. Es que les ha salido todo bien hoy. Así acabamos el partido de hoy. Y solo me...